a pillarlo después de haberlo jugado en 360 sin ofrecer nuevos contenidos ni nada por mucha mejora gráfica no me acaba de convencer a mi el tema si tuviera otra isla, otros sitios que visitar yo que se pero para jugar otra vez al mismo juego pero con gráficos mas guays de momento no me llama a mi que debo de tener que entrar aqui no fijaros aqui que guay la de las empresas bueno y aqui mas de lo mismo voy a aparcar bueno pues bien el real company putado en lo del real company vamos a agregar el de larga distancia a ver si nos sale a ver esto camión volvo a estrenar vamos a ver si nos sale currete no es definitivo lo de las compañias es definitivo otra vez a ver pero uff a newcastle greensby manchester sheffield yo queria ir a gotebor a gotebor vale bien si por ir viendo por ir viendo mas mas de aqui del mapa nuevo vamos a gotebor venga que estamos testeando si vamos a inglaterra o a cualquier otro pais eso ya lo tenemos visto asi que vamos a ahi el camion man lo que si que funciona es lo del tema de los de los cargos eh las cargas del camion bueno pues vamos tendre que salir por aqui no yo me parece que gano en sonido tambien el juego eh que suenan como diferentes las cabinas de los camiones eh dependiendo del modelo y todo el rollo y eso yo me parece que antes que era todo mas uniforme me da mie eh no lo se no sabría asegurarlo ahora pero parece que suena todo mas de puta madre espera un momento voy a poner la pausa para leer algún comentario que si no eh tengo un volante Logitech Driving Force que me iba con el Gran Turismo 4 de PS2 es compatible para PS3 PS4 uff ahi ni idea no te puedo ayudar yo no sabría decirte la verdad PC tal ah vale estáis ahí entre vosotros bueno me voy a seguir conduciendo vamos camino de sueño joder cuanto mas detalle tiene esto eh no es ninguna broma ganó muchísimo en detalle si señor esta la furgoneta de FedEx y de DHL no es ninguna broma no es ninguna broma que 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 no es ninguna broma Bueno, a prueba sobrado El MOF de momento La expansión a prueba sobrada El tema es la pasta Reconozco que 18 euros Tiene su historia Pero bueno, también hay que reconocer Que son muchos kilómetros nuevos de carretera El curro que hicieron aquí Detallándolo todo guay Y yo creo que lo puedes Lo puedes sacar jugo perfectamente 18 horas de juego Este juego no es nada Nada que hagas 4 viajes por ahí largos Hiciste las horas con la gorra Me quedaría saber si Las poblaciones se corresponden Vamos, si se parecen a las reales o no Estaría bien saberlo Las 7 de la mañana Voy a encender un poco los focos Por Suecia, Dinamarca y Noruega Tendrán Puticlos en mi casa No lo sé, tío Oye, y eso que dicen Aunque sean países fríos Y tal Dicen que por ahí por Suecia Y todos estos países Que el tema de la jodienda Que les va mogollón Dicen que por estos países nórdicos Que lo que es el tema de la jodienda Que están bastante avanzados Más avanzados que aquí No lo sé Habría que ir a comprobarlo Hombre, de momento sabemos Lo menos de cuando nos vemos por la tele En reportajes y eso Que ahí se meten todos a la sauna En pelota Hombres, mujeres No pasa nada Pues aquí eso Inconcebible no Lo siguiente Pasarán otros 100 años Y no lo veremos todavía Se mete la gente sin pudor Con el nardo Fuera y no pasa nada No pasa nada Voy a aclarar la clase Allí al nube Bueno, híbrido Vamos allá Próximamente en los vídeos estos De diario de un viajero Vais a ver el que visteis el otro día El primero de todos Pero cuando Cuando la nieve Vais a flipar en colores En un desnivel de 400 metros Aquí nada Y empieza a nevar Pero vais a flipar en colores Y a cubrirse toda la carretera Espectacular, oíste Cojonante Menuda nevada Y a ver si más adelante Va a salir más adelante El vídeo que tengo grabado En versión pro Y esta semana O sea, esta semana La semana que viene Cuando me vaya de viaje Voy a seguir grabando En versión pro Entrecomillado Ya lo sabéis Que no soy ningún profesional No tengo ni puta idea Es todo Es todo de Un tema autodidacta Pero A ver si A ver si os gusta Si os gusta el formato Yo creo que Que merece la pena Hacerlo un poco así Hombre, lleva mucho más Curro de edición Y de rollos Pero Yo creo que va a quedar Bastante Bastante guay Estoy cerrando el coche este Se debe estar cagando Hasta en Dios Ay que no me frena Frenar un aparato De estos La La virgen Esta es una gran descubrimiento El ice stream De mar Hostia Se ve de puta madre Lo que pasa Que casi es mejor Verlo por la Por las páginas Estas Joder Yo me había currado La playlist O sea de puta madre Pero Se ve que van cambiando Como las direcciones Pero si lo veis por la página Se ve de puta madre Se ve muy 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 bien Se ve mejor que la TDT Me cago en todo Es por internet Cojonante Pude ver de coña El partido de ayer Del Barça Mediante los canales De abrir una visión Aunque fuera 5 minutos de retardo Bueno Claro Retardo siempre habrá Por el tema Como hay aquí en Youtube Pero bueno Que más da Si no lo escuchas Si no lo estás escuchando Por la radio Ni ninguna paranoia De estas Va de puta madre A cojonudo Otro día La sesión Que me metí yo El domingo De básquet Con Con el Atlanta Washington